Vamos ahora a la Palabra de Dios en San Juan, capítulo 7, vayan abriendo su Biblia, gloria al Señor, capítulo 7, versículo 1, adelante, incredulidad de los hermanos de Jesús, amén, aleluya, aquí los católicos van a aprender que Jesús tenía hermanos, hermanos de madre, pero no eran hermanos de padre y madre, porque Jesús no era engendrado por un padre terrenal, sino por Dios, por el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, Jesús no nació de hombre y mujer, los hermanos nacieron de María y José, porque María y José se casaron, y tuvieron una relación de esposo de esposa, porque para ellos se casan los que se casan, y engendraron hijos, engendraron hijas, es lo que muchos no le enseñan, sobre todo la religión católica, que es la más, se dice que es la más grande del mundo, no se sabe, ya, la religión católica te dice que para ser santos, la persona no tiene que tener hijos, así le enseñan, aleluya, y que santo es un ídolo, aleluya, un ídolo, ¿cómo va a ser santo? un ídolo es pecado, José y María se casaron después que el Espíritu Santo engendró María, después, antes no, no estaban casados, vivían juntos, ahora Señor, pero José no la había tocado con mujer, porque era justo, aprendas eso, ya, el justo no toca a una mujer antes de casarse, José no la había tocado, y ahí aparece María embarazada, y se cumple lo que está escrito, que una virgen iba a concebir, iba a dar un hijo a luz, que se llama Jesucristo, amén, y los judíos no creían en eso, es cosa de cada uno, ¿quién vive? Aleluya, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, San Juan capítulo 7, versículo 90, Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en judía, porque los judíos procuraban matarlo, está escuchándose, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía, a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, y hablándoles, dicho esto, se quedó en Galilea, amén, levantemos la mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y Padre Celestial, míranos con piedad y misericordia, Señor, grama tu bendición para el Santo, aleluya, 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 afirma tu palabra, que no regrese vacío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 alimenta nuestras almas, Señor, alimenta nos, Señor, enséñanos a guardar tus mandamientos, a ponerlos por obra, salva nuestras almas, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, reaprenda los demonios, reaprenda los espíritus maninos, salgan de ese cuarto, salgan en el nombre de Jesús, salgan en el nombre de Jesús, amén, tomen asiento, siéntense, todos los presentes se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha, bienvenidos todos los que están en este lugar, amén, usted que está en este lugar, por algún otro motivo, el Señor lo ha traído, y por qué lo ha traído el Señor, porque Él quiere salvarlo, amén, yo cuando hace más de 30 años llegué a una iglesia evangélica, bien pequeñita, con esteras, y todo eso, aleluya, yo no llegué porque estaba enfermo, no llegué porque necesitaba algo de Dios, porque ni sabía que Dios perdonaba el pecado, porque no me habían enseñado, aleluya, y ni sabía que para, que nosotros podemos ser santos, cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos perdona, y ahí me enteré, que yo podía ser santo, y acepté a Jesucristo, ¿quién me ve? yo llegué por simple curiosidad, ¿ya? yo llegué una especie de espiar, a la iglesia, ¿quién me ve? para eso llegué yo, ya, tenía un espíritu de espía, y como me dijeron, este, Señor Córdoba, le invito a una vigilia, ¿qué cosa es vigilia? bueno, nos reunimos a orar a Dios, a alabar a Dios, a escuchar su palabra, seguro, no hacen cosas malas ahí de noche, no, vamos a hacer cosas malas, le invito para que vean, y fui, pues, especialmente para ver, y escuché la palabra de Dios antes de que comience la vigilia, lo escuché al pastor que predicaba, lo que dice la Biblia, y yo sentí en mi corazón, esa es la palabra de Dios, esa palabra nunca la he escuchado, y después cuando me dijo, si hay un pecador aquí, levante la mano, levanté la mano, habíamos trece personas conmigo, los demás ya eran cristianos, ya se habían convertido en el Evangelio, me dijo, pase, pase, di dos pasos, porque el lugar es así chiquito, como ese ahí, dos pasos adelante, y el pastor me oró, me hizo confesar al Señor Jesucristo con mi Salvador, aleluya, de ahí para adelante, nueva criatura, hasta ahorita, ahora Señor, yo era vicioso del billar, también vicioso del hipódromo, aparte de todos los pecados que el mundo hace, pues yo estaba en el mundo, en pos de Satanás, ¿quién vive? Cristo, aleluya, y yo por último, ni sabía que si existía Satanás, si escuchaba de Satanás, si escuchaba del infierno, pues yo no sabía, pero ahí con la Biblia, me hablaron claramente, y yo creía la palabra de Dios, y como yo no creo en el hombre, yo sabía que era un pastor el que me hablaba, yo sabía que esta es la palabra de Dios, le dije, Señor Jesucristo, si es verdad lo que el pastor dice, no permitas que yo vaya más, al hipódromo, ni al billar, porque ese era mi viso que yo tenía, ¿quién vive? Y hasta ahorita no he vuelto más, antes quería dejar de asistir a esos lugares, dejaba un día, dos días después, otra vez, como el perro a su vómito, ¿quién vive? Pero con Cristo Jesús, todo lo puedo, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo, en Cristo Jesús, todo, usted también, todo puede resolver, todo puede hacer, en el nombre de Jesús, hasta obtener la vida eterna, ¿quién vive? ¿Quiere vida eterna? Hay esperanza de vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. antes de seguir hablando, quiero contarles un sueño, la Biblia dice, que Dios habla al hombre, por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende, y así es, y la Biblia dice, a los que conocemos la Biblia, el que tiene un sueño, cuente el sueño, tal como es, ¿ya? y aquí me han contado un sueño, y se lo voy a leer, dice la palabra del Señor Jesús, Pastor Francisco Cordobo, dice, soñé para amanecer, el día 15 de julio de 2023, soñé que empezaba a llover, muy fuerte, y no pasaba, y no pasaba, antes aumentaba, aumentaba más y más, y en el agua veía por la tierra, por todas partes, y yo trataba de escapar, hacia una parte alta, por una cuesta, siguiendo como a dos personas, y como era muy peligroso de caer, me desanimé, y me escape por otra, como por una carretera, cuando hacia arriba, corriendo hacia arriba, y luego, de bajada, hacia mi casa, y los huaycos, y ríos aumentaban, más y más, por todas partes, tanto en los campos, y en las ciudades, y en las personas, y las personas se esperaban, luego encontré, a una mujer, que también estaba tratando de escapar, y había como dos quebradas, que llevaban pieras y ramas, y alguien decía, el que pasa por esa quebrada, va a escapar, y vi unos niños cruzando, montados en caro de juguete, y lograron pasar por, con ayuda, y mucha dificultad, gracias a Dios, Dios le bendice, ya, este es un sueño, y la Biblia dice, que Dios habla por sueños y visiones, y la Biblia dice, que el avisado, ve venir el mal, y se esconde, esto que es el sueño, es lo que va a suceder, dentro del pueblo, va a haber lluvia, que ya la ciencia, ya saben que va a haber esa lluvia, y la lluvia, no es solamente en el Perú, por si acaso, la lluvia es mundial, la semana que ha pasado, en Nueva York, una lluvia terrible, donde todas las calles, parecía un mar, los carros nadaban en el agua, y donde las calles, se le bajaba, el agua bajaba, como río torrencial, en Nueva York, una ciudad muy grande, en Estados Unidos, pero, la ciencia no puede liberar eso, la Biblia dice, la ciencia aumentará, la ciencia ya aumentó, porque la Biblia se cumple, eso está en la Biblia, la Biblia dice, que la cosecha será debatada, en el día del angustio, y el dolor desesperado, eso va a haber, y ya está habiendo, ya está habiendo, ahora Señor, pero van a venir, más cosas, y ahí es donde va a venir, el Señor Jesucristo, a arrebatar su iglesia, amén, estas son las señales, de Egipto, porque había señales de Egipto, para que el faraón, deje ir al pueblo de Dios, a la tierra prometida, a Israel, que era una tierra, que la poseían, mucha gente pecadora, y Dios iba a sacar, a los pecadores, para, que entre, el pueblo de Dios, a ese lugar, y le dice, que no aprendan, las costumbres, de los habitantes, de sus lugares, porque, por las costumbres, pecaminosas, que practicaban, Dios los arrojaba, y ponía, al pueblo de Dios, y le dice, ustedes, no aprendan eso, que envíen, a su nombre, a su nombre, entonces, para sacar al pueblo, de la esclavitud de Egipto, hubieron señales, se llevó las señales, Moisés, y ahora, para sacar la iglesia, ya no de la esclavitud de Egipto, sino para la vida eterna, también van a haber señales, igualito, que es en esa oportunidad, todas esas señales, que habían, en esos días, que está aconteciendo ahora, las señales, de granizo, hay granizo, en diferentes lugares, granizo, del tamaño de una pelota, que cae en la luna, y un carro, hace pedazos, eso hay, que aquí en el Perú, todavía no llega, posiblemente, ojalá que no llegue, ya, pero que va a llover, si va a llover, porque está lloviendo, en todo el mundo, porque Jesús, tiene en todo el mundo, pueblo de Dios, para arrebatarlo, en esos tiempos, solamente, era el pueblo, de Dios, que estaba en Egipto, en esclavitud, ya, la descendencia de Abraham, ahora, la descendencia de Abraham, está, en toda la tierra, ahora, Señor, todos los evangélicos, somos descendientes, descendientes de Abraham, Aleluya, y hay, descendientes de Abraham, que todavía no son cristianos, y a esos, que no son cristianos, Dios los va a traer, así como, sacó al pueblo, de la esclavitud de Egipto, hay algunos, que todavía están, en el mundo, en la esclavitud, del pecado, y el Señor, va a permitir, toda esta angustia, para que en su angustia, le busques a Dios, en su angustia, me buscará en esa Señor, que a mí vean, es lo mismo, que está pasando, todas esas plagas de Egipto, son las plagas, que ahorita hay, moscas, ahí están las moscas, en Piura, las moscas, se metían a un lugar, que estaba desocupado, como una habitación, y diariamente, sacaban, tres a cuatro cilindros, de grillos muertos, los grillos, se entraban, se morían, entraban, se morían, sacaban grillos, al otro día, igualito, sacaban la misma cantidad, de grillos, y a su nombre, eso nunca se ha visto, por allá, había unos, que estaban tocando, creo que eran, evangélicos, llamados evangélicos, pero no se sabe, si son verdaderamente evangélicos, solamente ellos lo saben, cantaban música cristiana, aleluya, que me ven, estaban tocando ahí, y los grillos atrás, pegados en su camisa, por su cabeza, caminando, en su pantalón, llenecito de grillos, imagínense, donde ha sido esto, y ya la gente, estaba acostumbrada, que me ven, creo que ha sido en Lambayeque, o en Piura, pero en, estos dos lugares así, salió en las noticias, aleluya, de esos que están, los grillos, en sus espadas, salió, los grillos tranquilos, caminando, ¿quién vive? tiempos finales, tiempos de angustia, tiempos, donde Jesús, va a venir, a arrebatar, su iglesia, amén, y aquí, donde hemos leído, está hablando, de la incredulidad, de los hermanos, de Jesús, Jesús, tenía hermanos, y hermanas, ya, hermanos, y hermanas, hijos de José, y de María, aleluya, eso es lo que la iglesia, católica, no enseña, a los católicos, por este católico, lea la Biblia, la Biblia dice, maldito el hombre, que se confiere en el hombre, porque el hombre, el diablo, lo va a utilizar, para engañarte, y llevar tu alma, al infierno, y Dios no quiere, que te pierdas, que me vean, dice, después de estas cosas, andaba Jesús, en Galilea, pues, no quería, andar en judía, porque los judíos, procuraban matarlo, quienes eran los judíos, el llamado pueblo de Dios, pero de Dios, no tenían nada, del diablo, si tenían, porque el diablo, es el que mata, los hijos de Dios, no matamos, ya, Dios condena eso, no matará, dice la palabra de Dios, que me vean, los hijos de Dios, no matamos, ni somos contenciosos, también, si usted conoce, un evangélico, o el creyente de Dios, contencioso, ese no es de Dios, habla de Dios, pero no es de Dios, aleluya, que me vean, eso no le parezca extraño, Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, Satanás también cree, y tiembla la presencia de Dios, y Satanás conversa con Dios, él conoce a Dios, y tiembla en la presencia, y yo, sí, ¿por qué tiembla? porque Satanás lo conoce, que Dios es fuego consumidor, fue eso aquí cuando oramos, y se manifiesta el demonio, ¿qué dicen? me estás quemando, no me quemes, ¿quién está quemando? Dios, porque Dios es fuego consumidor, ¿quién vive? a su nombre, la persona está enferma, por la sobra del diablo, el diablo es el que ha venido, para hurtar, matar, destruir, y hacer todo lo malo, todo lo malo, es del diablo, todo lo bueno, es de Dios, la muerte, es del diablo, la vida eterna, es de Dios, la bendición, es de Dios, del diablo, es la maldición, ¿quién vive? por eso el verdadero cristiano, no maldice a nadie, ama a todos, aún a sus enemigos, para que sea verdadero cristiano, y a su nombre, aquí al Señor Jesús, lo querían matar, y por eso no subía, dice, a la fiesta de los tabernáculos, había una fiesta anual, gloria al Señor, y sus hermanos le decían, que suba, que se muestra entre los hombres, y haces esas cosas, ¿qué hacía? que echaba fuera demonios, y oraba por los enfermos, los enfermos se sanaban, aunque cuando fue a visitar, a Nazaret, no pude hacer mucho milagro, lo dice la Biblia, por la incredulidad de ellos, salvo a unos cuantos, a no imponiéndoles la mano, y aquí están sus hermanos, que tampoco creen en él, porque lo habían visto crecer, ahí en su casa, era uno de tantos hermanos, que habían, entiende, ellos no sabían, que era el Salvador, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, no, ellos pensaban, que era un hermano, más de ellos, María pensaba, que mire, que María dio, a luz, siendo virgen, y después de un tiempo, se olvidó, que él era su hijo, que había nacido, siendo virgen, ella no creía, en Jesucristo, y le dice, católica, le ponía a María, como si María estaba ahí, no, ni los apóstoles, tampoco estaban así, ellos no oraban, el que oraba, el que ayudaba, se llama Jesucristo, ¿quién vive? claro, que el discípulo, también debe de orar, y ayunar, pero los apóstoles, al comienzo, no oraban, y puede ser una oportunidad, los manda, que liberten, a un muchacho endemoniado, no pudieron, el Señor Jesús, ya les había dado, la autoridad, aún, para que reciten muertos, esa autoridad, también la tenemos nosotros, aquí en la iglesia, Pendejo, está la cosecha, hay más de 130 muertos, resucitados, ¿quién vive? con el poder de Dios, aleluya, ellos tenían ese poder, también esa autoridad, pero cuando, se encontraron, con un muchacho endemoniado, epiléptico, es el epiléptico, ya, y el demonio, se había manifestado, y le arrepentían, sal demonio, igualito el demonio, ahí estaba, nada, ni cosquillas le hacían, y estaban allí, la gente, mirando, los fariseos, los escribas, los enemigos de Jesucristo, estaban allí, mirando, a ver qué pasa, nada, no pasó nada, después llega Jesús, por ahí, y un hombre, sale corriendo, a hablar con Jesús, Señor, he traído a mi hijo, que tiene un espíritu, inmundo, que le echa en la candela, le echa en el agua, he pedido a tus discípulos, que lo liberen, y no han podido, quien vive, el Señor Jesús, reprendió a sus discípulos, le dijo, generación, de incrédulos, perversos, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿hasta cuándo? y lo hizo, tráeme a los muchachos, se lo llevan, y lo vio a Jesucristo, el diablo, inmediatamente se manifestó, Jesús lo reprendió, lo hizo temblar al hombre, y lo tiró al piso, quedó como muerto, la gente miraba, se ha muerto, porque nunca habían visto eso, aleluya, ¿quién vive? y Jesús lo agarró del brazo, y lo enderezó, y quedó sano y curado, aleluya, después los discípulos, le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros, no pudimos echar fuera ese demonio? ¿qué nos pasó? primero que no oraban, el Señor Jesús le decía, oren, cuando venía de él, de orar de otro lugar, durmiendo los apóstoles, ¿quién vive? y el Señor le dice, orar y velar, para que no entres en tentación, la carne, esta carne, es la que no quiere que ores, ni que leas la Biblia, ni que te congregues, ni que hagas lo bueno, esta carne, esto, la carne es débil, pero el Espíritu Santo, está dispuesto, para ayudar a los que viven, y el Espíritu Santo, es Dios, Dios es Espíritu Santo, y hay que adorarle, en Espíritu, y en verdad, y a su nombre, 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 los discípulos preocupados, ellos cuando el Señor, lo reprendió calladito, cuando usted lo reprendan, también calladito, y cuando lo reprende, una autoridad, porque usted cometió, una infracción, también quédese calladito, hay miembros, que no se quedan calladitos, y a paume la muerte, no le diga así, una autoridad, sobre todo, si es un policía, y usted, está en infracción, no le diga, ponme la multa, háblele, que usted es un cristiano, que ha cometido, una falta, ha cometido, una infracción, reconozca, que cometió la infracción, y dígale, si le puede perdonar, y Dios me va a permitir, por su humillación, que esa autoridad, que es puesta de parte de Dios, te perdone, lo que te va a decir, no lo haga otro día, y usted le agradece, se despide, y el policía, le va a decir, de repente, ora por mí, porque ya sabe, que yo soy un cristiano verdadero, el que no es cristiano, va a decir, ya ponme la multa, no haga eso, te la va a poner, te va a poner la multa, por ahí hay un miembro, que le han puesto multa, por no manejar con lentes, y por qué le pone multa, porque, en la, en el, está con lentes, ya, entonces, él tiene que manejar con lentes, si no, no está obedeciendo la palabra de Dios, que dice, sométete a la autoridad terrenal, obedícele, ya, hay que obedecer la autoridad, la autoridad es puesta de parte de Dios, usted también es puesta de parte de Dios, pero respete a la autoridad, si usted no respeta la autoridad, tampoco va a respetar a Dios, que me vean, a su nombre, si usted respeta a Dios, respete a la autoridad, cometió una falta, usted no se ponga soberbio, no diga, ya ponme la multa, porque Cristiano, ya sabe mayormente, que a veces hay policías, que se dejan, eh, sobornar, usted no puede sobornar a nadie, pero tampoco, se, se diga a usted, ponme la multa, no le diga así, humíllese, el que se humillare, será ensalzado, el que se ensalza, será, humillado, lo que envíe, lo que envíe, lo que envíe, ahí le han puesto multa a uno, que trajo una camioneta de la iglesia, y el policía sabía que era de la iglesia, no le iba a poner multa, porque el policía respeta, ya, que está obligado a hacer su trabajo, sí pues, ya, pero, en tal caso, si usted se humilla, le dice, perdóneme, sí he cometido una infracción, ya, entonces el policía, lo puede perdonar, le pone la infracción, y ya, se la pone, pero no pasó nada, ¿quién me ve? hay que tener bastante cuidado con eso, ya, usted es cristiano, usted maneja caros, si subrevete, dice que está con lentes, usted tiene que estar con lentes manejando, si subrevete está con lentes, y usted maneja sin lentes, el policía te va a decir, usted tiene infracción, y es una infracción grave, por si acaso, que a mí me vean, no es cualquier infracción, y por qué está con lentes, porque le han hecho examen, y en el examen sabe que debe utilizar lentes, porque le han examinado, y no ve bien, y con lentes ya ve normal, entonces, para que maneje, también tiene que usar lentes, y el policía tiene la razón, aquí hay policías, que saben de eso, aquí hay miembros policías, por si acaso, ¿quién vive? Sí, miembros policías, y han dejado de hacer lo que hacían antes, o lo que hacen los demás, de parar carros, se para el carro cuando tiene una infracción, por algún motivo, pero a veces paran los carros, para, ¿cómo se llama? para ver si le falta algún documento, y pedirle plata, eso, si usted es policía, miembro, no puede ser de esta iglesia, para que sea miembro de esta iglesia, usted no tiene que caer en sobornos, porque el soborno es un pecado terrible, ¿quién vive? A su nombre, dice, estaba cerca la puerta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos, vean las obras que haces, amén, aleluya, porque ninguno, que procura, darse a conocer, hace algo, en secreto, si estas cosas haces, manifiestate al mundo, porque ni aun sus hermanos, creían en el, ni aun sus hermanos, creían en el, creían que era su hermano, si, de creer que era su hermano, si, lo que no creían, era en lo que comenzó a ser, después de 30 años, hasta de 30 años, Jesús era un hermano, más de todos los hermanos que están ahí, ellos no sabían nada, Jesús era carpintero, y a los 30 años, que hoy en día, fue mayor de edad, allí en Israel, la mayoría de edad, en aquellos días, era de 30 años, aquí en el Perú, la mayoría de edad, es de 18 años, por eso el bautizo, se hace de 18 años, para arriba, Jesús, respeto, esa edad, allí en esos tiempos, era de 30 años, para arriba, que ya la persona, quedaba abajo, la potestad de sus padres, ya, ya llega a tener mayor de edad, entonces, cuando cumple 30 años, Jesús se va, al Jordán, para que lo bautice, Juan el Bautista, y de ahí, se retiró 40 días, y 40 noches, al desierto, a ayunar, día y noche, y al último, toda una noche, oró, y el diablo, lo tentó, y Jesucristo, con la palabra, lo derrotó, usted quiere ser salvo, debe de leer la Biblia, y derrotar a su enemigo, que es el diablo, con la palabra, sin agregarla, ni quitarla, porque si usted le agrega, le quita, igual que Eva, va a caer, Eva cayó, porque le agregó, a la palabra de Dios, Génesis capítulo, de esa llave, le agregó, a la palabra de Dios, y la Biblia dice, a la palabra de Dios, no se le agrega, ni se le quita, y el que hable, hable conforme, lo que esté escrito, en la palabra de Dios, eso es lo que hablamos acá, lo que esté escrito, en la palabra de Dios, quien vive, que los hermanos de Jesús, no crean, eso está escrito, en la palabra de Dios, y eso enseñó, para que usted sepa, que los hermanos de Jesús, no crean en Jesús, porque era un hermano más, que había crecido, ellos no sabían, que el Espíritu Santo, había engendrado nada, hasta María, se había olvidado, por último, que me vean, ya José y María, se habían casado, tenían hijos, tenían hijas, aleluya, y aquí dice, porque ni aun, sus hermanos, creían, en el Señor Jesús, que era, el Hijo de Dios, y que hacía, esos milagros, ya, veían los milagros, pues no creían, no creían, por eso, que los trataban, como cualquier hermano, que me vean, entonces, Jesús le dijo, mi tiempo, no ha llegado, tiempo de que, de morir, por el pecador, todavía no había llegado, el tiempo, le va a llegar, cuando Dios quiere, no cuando el diablo quiere, Jesús dice, que el diablo, no tiene parte, en ese asunto, el diablo, no le quita la vida, sino, él da su vida, por el mundo pecador, él la da, él la entrega, voluntariamente, que me vean, a su nombre, gloria al Señor, luego, en el versículo 10, para abajo, está hablando, Jesús, en la fiesta de toda la nación, llegó a ir a la fiesta, ya, después, se fue, pero después, que sus hermanos, habían subido, entonces, él también subió, a la fiesta, no abiertamente, sino, en secreto, está escuchando, sí, ahora sí, y le buscaban, los judíos, en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Aleluya, que me vean, ¿dónde está aquel? Aleluya, y la, y le buscaban, los judíos, en el versículo 12, y hacía gran murmullo, y había gran murmullo, acerca de él, entre la multitud, pues, uno decían, es bueno, uno reconocian, lo que Jesús hacía, igual que aquí en él, en la iglesia de la cosecha, algunos reconocen, no, la iglesia, la cosecha, es iglesia de Dios, es cosa buena, y otros que dicen, no, esos son brujos, esos son, los falsos profetas, que la Biblia dice, siquiera enseñarles, Aleluya, esos son falsos cristos, así nos dicen a nosotros, que sigan diciendo, a nosotros no nos preocupa, lo que nos preocupa, es dejar de hacer lo malo, para tener vida eterna, Aleluya, el que piense mal, siga pensando mal, el que quiere ser salvo, debe ser como un niño, en sus pensamientos, el niño no piensa mal nunca, Jesús le dijo a sus discípulos, si vosotros no volvéis, volvéis como niños en la malicia, no puedes entrar a la vida eterna, quien vive, a ser como un niño en la malicia, y maduros en la manera de pensar, y a su nombre, y dice la Biblia, Aleluya, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos, y a su nombre, que miedo tenían, si decían, este hombre es profeta de Dios, o este hombre es bueno, lo expulsaban de la sinagoga, es sencillo, es el miedo que le tenían a los judíos, porque ellos expulsaban cualquiera, que decía que Jesucristo, es el hijo de Dios, Aleluya, y aquí también, de repente usted pertenece a una iglesia, y dice, la iglesia de cosecha, la iglesia de Dios, te van a expulsar de repente, aquí cuantos han expulsado, que han venido acá, de otras iglesias, y han comenzado a predicar, igualito que acá, y comenzaron a ver milagros, ah, este se ha ido a la iglesia, pente gotar la cosecha, fuera de acá, y los han botado, que me vean, Aleluya, los han botado, se vienen acá, y se vienen predicando, ahora sí, porque el evangelio con señal, Aleluya, a varios los han botado, que han venido a esta iglesia, a pente gotar la cosecha, y Dios los ha perdonado, los ha ungido con el Espíritu Santo, han comenzado a predicar, y los milagros han comenzado a acontecer, y se han puesto a predicar en su iglesia, Aleluya, y el pastor los ha botado, ah, ya, este ha ido a la iglesia, pente gotar la cosecha, y los han expulsado, que me vean, eso pasaba acá también, siempre, no hablaban abiertamente, de Jesucristo, por temor a los judíos, porque los judíos, habían determinado, cualquiera que diga, que Jesús es el Mesías, el Salvador, lo expulsamos, había un ciego, que Jesús lo sanó, y lo interrugaban, cómo te pudo hacer ese hombre, si ese hombre es pecador, le dicen, es un pecador, no guarde el reposo, es hijo de fornicación, y cómo puede hacer esas cosas, Aleluya, el ciego, si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que habiendo ciego, ciego, ahora yo veo, y sabemos, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, y por esas palabras, fuera de acá, y lo expulsar, es así, que me vean, usted que lo expulse, en Dios lugar, usted no deje de conversar, las cosas buenas de Jesús, ahí lo querían hacer blasfemar, si él decía, que si era un pecador, automáticamente se sanó, quedó, era ciego, se sanó, y podía volverse a quedar ciego, y irse al infierno, así es así, Aleluya, que me vean, Jesús le dijo a un hombre, mira, fuiste sanado, ve y no peques más, para que no te vengan cosas peores, y el diablo es astuto, el diablo utiliza a las personas, el señor Jesucristo dice, cuando alguno oye el reino de Dios, y la recibe con gozo, luego viene el diablo, y quita de su corazón, lo que fue sembrado, para que no siga y se salve, es lo que quiere hacer el diablo con ese ciego, que diga que si, que Jesucristo es un pecador, para que no se salve, porque el diablo quiere tu alma, el diablo quiere tu alma, usted ya vino a Jesucristo, pero él está como el diablo urgente, buscando para que vuelva con él, quien vive, a su nombre, y el diablo utiliza a las personas, aún puede utilizar a un miembro del iris, a un miembro del iris, lo puede utilizar, para hablar cosas que no convienen, ya su nombre, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo, como sabe este letra, sin haber estudiado, quien vive, Jesús no había estudiado, nunca había ido a un colegio, igual que el que habla con usted también, yo estudié dos años de haber estudiado, la segunda y primaria, aleluya, pero no me siento menos que nadie, porque le tengo la sabiduría verdadera, que desciende de lo alto, esa sabiduría la tenía Jesucristo también, la sabiduría que desciende de lo alto, no sabiduría terrenal, aquí yo conozco personas, personas profesionales, son miembros, tienen 20 en sabiduría terrenal, y cero en la sabiduría de Dios, y la sabiduría terrenal, según San Santiago, capítulo 3, es animal diabólica, así es sencillo, por eso que los hombres, que tienen mucho estudio, no leen la Biblia, para que tengan la sabiduría de lo alto, tienen sabiduría, pero terrenal, y esa sabiduría terrenal, es animal diabólica, por eso el mundo está perdido, los gobernantes, ¿cuántos han ido a la universidad, y de qué le van a hacer? Hablando de universidad, hay muchos profesionales, y aún hay miembros acá, que tienen títulos falsos, lamentablemente, el Perú está lleno de títulos falsos, ¿ya? la autoridad lo sabes, ahí está el presidente Castillo, tenía un título falso, reconocido que es falso, y que hicieron nada, ni se acuerdan ya de eso, y así hay personas, especialistas, en darte títulos falsos, por eso hay tanto profesional, pues que, le van a hacer un trabajo, no lo hace bien, mejor lo hago yo, que no he estudiado, ¿quién me ve? Aleluya, mejor lo hago yo, yo no he estudiado, pero no tengo nadie, quien me enseñe, el que me enseña, se llama Dios, y Él es la sabiduría verdadera, sabiduría terrenal, es animal, diabólica, sabiduría terrenal, animal, diabólica, yo no he estudiado, ¿ya? Estudiaba hasta segunda y primaria, a veces no iba, porque el profesor, no tenía que enseñarme, todo lo que el profesor hablaba, yo lo sabía, a veces no iba, me encontraba el profesor, de Córdoba, me decía, usted no iba al colegio, pero ya estamos en diciembre, y yo tengo ahí, esos certificados, certificados, para darle, nota, usted ha pasado, de año, pero si uno ha estudiado, quien me ve, aleluya, yo no estudiaba, lo era el Señor, pero si he leído libros, no he estudiado, pero, no sé leer, pero me escriben, he leído los libros de Valdor, aleluya, quien me ve, son de matemáticas, varios libros, álgebra, castellanos, matemáticas, lo era el Señor, he leído una enciclopedia, de 40 tomos, y yo sé todo lo que, está en eso, el archipiélago de Eulá, lo he leído, y yo sé lo que es el comunismo, una obra diabólica, lo era el Señor, por eso está Venezuela, con Cuba, así como están, porque tienen obra diabólica, y el diablo está para matar, hurtar, destruir, hacer todo lo malo, y a su nombre, y hay gente que le gusta eso, que quiere ser, imitar a Cuba, imitar a Venezuela, por eso la palabra de Dios, dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, no sabes que no tienen ni para comer, y tú quieres ser un político similar a ellos, aleluya, quien vive, la Biblia dice, juzga con justo, juicio, no conforme a las apariencias, lo era el Señor, aleluya, muchas cosas que he hablado, pero ahí me freno, ya, vamos al reglamento interno, vamos a hablar de la voz de salvación, aleluya, por lo pronto va viendo su Biblia, en jueces capítulo 4, versículo 4, para que usted sepa lo que vamos a hablar acá, acá tenemos un reglamento interno, que los días lunes, lo leímos, en la página 49, donde dice presentación, programa de la voz de salvación, amén, usted que quiere hacer programa de la voz de salvación, puede hacerlo, pero haga conforme al reglamento, ya, lea la Biblia, para que hable de la Biblia, llénese de Dios, aleluya, puede ser hombre, puede ser mujer, ya encontraron, dice el reglamento, para presentar el programa, la voz de salvación, serán escogidos, obreros, que tengan buena capacidad, y el programa, podrá ser presentado, por hermanas, de acuerdo, con las, necesidad, y capacidad, está haciendo su reglamento, no, el programa puede ser, incluso por hermanas, pero de acuerdo, a la necesidad, de la iglesia, y la capacidad, que usted tenga, para hablar, ante el público, porque en cada emisora, que tenemos, nos escuchan, más de 50 mil personas, y tenemos, tres emisoras, aleluya, y necesitamos pues, hermanos y hermanas, que puedan, este, hacer el programa, la voz de salvación, el ministerio, está basado, a donde, jueces 4, 4, ahora su biblia, gloria al señor Jesús, hoy es el culto, de doctrina, en la iglesia, pente, gotaracosecha, hoy en desacalle, unos, más de mil personas, hay, gloria al señor, unas dos mil personas, cuando se llena, todo este local, aquí entran, seis mil personas, pero no está lleno, gloria al señor, pero si hay, unas dos mil personas, ya encontraron, si, dice, jueces, capítulo 4, versículo 4, gobernaba, en aquel tiempo, a Israel, una mujer, está así, en su reglamento, o no hay, su biblia, ya, y, acostumbraba, sentarse bajo la palmera, gloria al señor, suficiente con eso, gobernaba, a Israel, quien, una mujer, ahí no había rey, todavía, rey, viene en primera de Samuel, ahí habla del rey, de Israel, habían reyes, en las naciones paganas, gentiles, pero en Israel, no habían reyes, habían profetas, habían ancianos, ya, y, Débora, es una especie, de anciana, y, en esa época, como no habían, judíos, capacitados, Débora, estaba ahí, y Débora, gobernó Israel, y es una mujer, que vive, es para hacerle entender, que una mujer, también puede hacer, programa, la voz de salvación, gloria al señor, Aleluya, otro, Juan, Evangelio San Juan, 428, gloria al señor, Aleluya, Evangelio San Juan, 428, dice, Aleluya, entonces, la mujer, dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo, a los, hombres, Amén, de qué mujer, está hablando, de una samaritana, mujer, samaritana, hizo mejor, que los judíos, samaritanos, y judíos, no tenían, relación, no tenían, comunión, ya se peleaban, entre ellos, y aparece Jesús, por ahí, y había una mujer, que estaba con un can, este, llenando agua, y Jesús, se le acerca, y le dice, dame, dame de tomar agua, y la mujer, sabiendo que era judío, se queda extraña, le da de tomar, y le dice, como, tú siendo judío, tú me pides agua a mí, la Biblia dice, que entre judíos, samaritanos, no tenían comunión, no tenían amistad, eran como enemigos, los que viven, pero Jesús, no vino, para hacer enemigos, ni para tratar, malos enemigos, él le pidió agua, y la mujer, se admiró, como tú, siendo judío, me pides agua, que yo soy mujer, samaritano, y el señor, le dice, si supieras, quien es el que te pide, de tomar agua, tú le pedirías, agua, y él te daría, agua de vida eterna, a usted también, le puede dar, agua de vida, eterna, y él dice, venir a las aguas, gratuitamente, la salvación, es gratuita, si tú supieras, quien es el que te pide, algo, aleluya, a veces yo también, por ahí, cuando subo un taxi, si tú supieras, quien ha subido a tu carro, aleluya, ya le digo, yo soy predicador, ya comenzaba, a veces me encuentro, con católicos, bien católicos, pero lo respeto, no es que yo, le comienzo a contradecir, no, le dejo, lo escucho, bien escuchadito, ya, después de hablar, con un versículo bíblico, y le digo, preferible, que seas católico, antes que un, llamado, evangélico, pervertido, o hipócrita, pues usted no sea hipócrita, porque eso hay, el católico, tiene razón, yo le digo, usted tiene razón, y siga usted católico, y conversando ahí, y cuando te quieras, convertir a Dios, conviértete al Señor, casurrito, lee la Biblia, y no creas en el hombre, lee la Biblia, así dice yo, si leo la Biblia, me comencé a hablar, problemas que tenía, y no sé cuánto, y eso así, y yo no soy hombre malo, yo soy hombre bueno, yo ya sabía que la Biblia dice, que no hay hombre bueno, pero yo no le contradecí en nada, hay que darle la razón, después más allá, cuando ya me bajé, me agradeció, me dijo, yo sé que usted es un hombre de Dios, reza por mí, me dijo, ya, ya no le refuté, que no es rezar, sino orar, ya le dije, yo voy a orar por ti, le dije, mi nombre es Julano de Tal, me pidió que ore, y se fue contento, y yo sé que la palabra que Dios va a operar ahí, y esa persona se va a salvar, que me ven, a su nombre, después, ayer domingo, me encontré a las 5 de la mañana, con un ateo, aleluya, igualito, tiene razón de ser ateo, mi querido amigo, me dijo, yo he sido un profesor, en la universidad, no sé cuánto, y yo no creo en Dios, yo creo que acá está el infierno, y la vida, yo le escuchaba, tiene razón, tiene razón, aleluya, usted es ateo, pero yo soy evangélico, cristiano, aleluya, que no soy perfecto, no soy perfecto, no soy bueno, ah sí, porque otros dicen que es la verdadera iglesia, y que ellos son perfectos, y que no sé qué, eso escuchan, por eso que no quieren aceptar el evangelio, porque después ven que vive una vida, pecaminosa, o sea, tienen experiencias, de iglesias, que dicen cristianos, y hacen una cosa, que no es de cristianos, piden prestado, y no pagan, y un verdadero cristiano, no hace eso, un verdadero cristiano, no pide prestado, porque aquí dice la Biblia, no prestes nada, quien vive, a su nombre, y si vino el evangelio, y ha prestado, haga lo que dice, Proverbios, capítulo 6, que dice Proverbios, capítulo 6, comprometiste tu palabra, con alguien, o de repente, con una entidad, ve, y, ponte de acuerdo, con tu adversario, con el que le debes, o has empeñado tu palabra, te pusiste de novio, o de novia, pero te desanimaste, anda y dile, me he desanimado, casarme con usted, y punto, pero ponte de acuerdo, que tu enemigo, quede tranquilo, es lo que dice la Biblia, tiene una deuda, vaya y hable, y siempre posible, vaya en el nombre, del Señor Jesús, y Dios te va a ayudar, ya, lo hará Señor, porque Dios ayuda, a todo el que, hace lo que la Biblia dice, eso habla en Proverbios, capítulo 6, ahí está en la Biblia, ahí nos enseña, y luego, en el versículo 6, adelante, dice que no hay que ser ocioso, no seas ocioso, aleluya, ¿cuántos ociosos hay que, levanten las manos? Nadie, aleluya, no seas ocioso, dice la Biblia, usted ha predicado, si usted no predica, es ocioso delante de Dios, porque la Biblia dice, el que me negare, y se avergonzare de mis palabras, en esta generación, adulta y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él, ese no se salva, ¿cómo se va a salvar? con uno que Dios se avergüenza, para ser salvo, dos cosas importantes, a un siervo de Dios, le dice en Apocalipsis capítulo 3, aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre, y has guardado mi palabra, y yo te abro una puerta, que nadie va a poder cerrar, eso le dice, dos cosas importantes, has guardado mi palabra, la lee la palabra y la guarda, y la otra cosa, no has negado mi nombre, siempre ladraste por ahí, sea ateo, sea cristiano, sea lo que sea, pero tú le hablaste, en mi palabra, que te hizo caso, no te hizo caso, es cosa de él o de ella, pero uno tiene que hablar, y cuando yo subo al taxi, a veces comienzo, oye, pero no vas a robar, porque soy predicador, aleluya, y ya, cerrí el chofer, si puede, si tiene razón, porque hay taxistas ladrones, lo era señor, yo le digo así, o sea, entro de cualquier manera, de cualquier manera, pero ni bien subo al taxi, ya comienzo a hablar, que me vean, ayer me encontré con un ateo, y el ateo otra vez, antes de bajarme, que me hablaba, y me hablaba, yo le dije, mira, cuando quieras tú, conocer a Dios, vente acá, vente aunque sea, por curiosidad, no te digo, que te convierta, ya, vente por curiosidad, para que veas, que cosa pasa aquí, ya, hay que ser curioso también, y por qué le digo curioso, porque yo, por curiosidad estoy acá, que me vean, aleluya, yo era peor que tú, le digo ateo, recontrateo, pero ahora soy predicador, ya, cuando quieras, vente acá, pero soy ateo, no importa que seas ateo, vente para que veas, ya, y ya me bajé, yo te bajé mi maletín, todo eso, y me seguía hablando, no quería que se vea la puerta, me seguía hablando, pero claro, no me contendía nada, sino que ya le entró curiosidad, le entró curiosidad, me hablé de política, y que hay cristianos, que participan en política, y le digo, yo te acabo de hablar de política, pero no participé en política, una cosa es hablar de política, y otra cosa es participar, y me habló de la y del pastor la y, a esposa de él, porque el pastor tiene su libre albedrío, y el pastor ha dejado sus ovejas, y se ha metido en la política, y mira, ahora está desaparecido, aleluya, yo no entro en política, ahora señor, y con la ayuda de Dios, no voy a entrar, aleluya, ¿quién vive? así de sencillo, nada, que soy buena gente, yo no soy buena gente, así que cuídatele, aleluya, ¿quién vive? claro, porque, ¿qué dice la Biblia? alábate el extraño, y no tu propia, boca, yo digo que soy bueno, yo no soy bueno, ¿por qué digo que yo no soy bueno? porque Cristo me enseña eso, cuando alguien le dice, le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrarle a Dios? de Dios, Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? porque bueno, no hay ninguno en la tierra, incluyéndose el mismo, el hombre, no es bueno en la tierra, entonces yo no puedo decir que soy bueno, pero si predicas el evangelio, Dios te utiliza, y aconsejas, eso no quiere decir que soy bueno, ¿quién vive? bueno solamente Dios, que hace salir el sol para buenos, y malos, y te sana tus enfermedades, utilizando a alguien, que está más o menos, que me ven, porque Jesús no sana con pecadores, Jesús sana con uno, que trata de guardar su palabra, pero mientras no somos salvos, no puedo decir que soy bueno, porque en cualquier momento puedo fallar, el hombre falla, el que no falla, es Dios, que me ven, yo vengo de dos iglesias que fallaron, que eran iglesias de Dios, y siguen siendo iglesias de Dios, pero los hombres ya no son de Dios, las asambleas de Dios, allí conocí el evangelio, en Dios amor tuve dos años, ¿ya? y mire, y le dice Dios amor, ¿en qué ha caído? Terrible, es lo que la Biblia dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo declaré apartados de mí, malditos, al lago de fuego, al infierno, ¿por qué? porque no perseveraron hasta el fin, ahí está el problema, por eso es que no hay hombre bueno, el hombre puede estar echando fuera demonios, orando por los enfermos, y los enfermos se sanan, mientras tanto está con Dios, pero si entra en pecado, Dios no está con ese pecador, simplemente se aparta, y con la carne no podemos hacer nada, carnalmente no podemos, el que lo hace es Dios, que es Espíritu Santo, siempre está en nosotros, y Él está en nosotros, mientras tanto guardamos su palabra, ¿quién me ve? a su nombre, ¿está entendiendo? por eso acá no permitimos que se venda comida, iglesia que vende comida, automáticamente se queda sin Dios, y se convierte en una iglesia falsa, pero antes si era verdadera iglesia, y eso solo es que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, profetizamos es predicar, en tu nombre echamos fuera demonios, que eso dice Jesucristo, echarán fuera demonios los que creen en mí, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, y se sanaron muchísimos enfermos, y Él va a decir, apartados de mí, no los conozco, malditos, hacedores de maldad, ¿por qué no los conoces? porque te apartaste del camino de Dios, y uno conoce al pecador, que me ve, ni lo mira, ¿ya? y eso va a ver, Judas es uno de ellos, Judas, Judas el predicador, era ministro del Señor, no era cualquier cosa, el que, el que, recibió las ofrendas, era el tesorero de Cristo, ¿quién vive? y ya, y qué pasó, lo vendió por dinero, lo traicionó, y se le acabó la gracia, y se suicidó, y se fue a su lugar, ¿quién vive? ¿quién vive? ahí está el ejemplo, el que persevera hasta el fin, este será salvo, el que persevera hasta el fin, muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevera hasta el fin, será salvo, y a su nombre, ¿a dónde estamos? ¿seguimos acá ya no? Hechos 18, 24, vamos a ver qué dice el libro de los hechos, se llama Hechos de los Apóstoles, ¿ya? estos no son mandamientos, por si acaso, son lo que hicieron los apóstoles, que hay que aprender muchas cosas de acá, que son buenas, pero hay que aprender otras cosas, que no son, no hay que aprender otras cosas, que no son buenas, como por ejemplo, comer, en las reuniones cristianas, ¿no? los apóstoles de acá, la ofrenda la utilizaban en comida, que buenos apóstoles, ¿sabes? Aleluya, y ellos mismos servían, y no sé quién cocinaba, pero ellos se dedicaban a eso, que habían almas, ganaban almas por los milagros, habían milagros, les comilaron, pero después vino la persecución, por causa de la comida, ¿quién vive? ¿y quién persigue a Pablo? y después Pablo, Dios lo, lo convierten, se le encontró a Pablo, y Pablo se convirtió al evangelio de todo corazón, y Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, ¿quién vive? Porque daban comida a los apóstoles, el libro de los hechos, 18-24, dice la palabra de Dios así, Aleluya, llegó entonces, a Epos, un judío llamado, Apolos, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso, en las, escrituras, eso debe de haber, el que hace, el programa de la boda de la salvación, varón, poderoso, en las, escrituras, que trace bien la palabra de Dios, y que sepa hablar, bueno, hable como cristiano, porque hay algunos que hablan como si fuera un borracho, no pues, hable como cristiano, palabras sazonadas con sal, dice la Biblia, que a mí vean, y a otro, otro pasaje, Colosenses 4, 4, Colosenses, capítulo 4, versículo 4, y a su nombre, Colosenses, vamos a ver, ¿ya encontraron? Colosenses 4, 4 dice, para que lo manifieste como debe hablar, amén, el 5, andar sabiamente para lo de afuera, redimiendo bien el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis como debéis responder a cada uno, amén, para que lo manifiesten como deberían hablar, amén, hay que saber cómo se debe hablar, no hablar por hablar, o diga, ya, ya, ya viene a la radio, ahora voy a hablar como quiero, no, tenga cuidado, maldito, el que hiciere indolentemente la hora de Jehová, dice, Jeremías 48, dice, hasta ahí nomás, yo venía, que hermano, que hermano, vamos a ponerle pie, vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar, nos esperan días difíciles, pero así está escrito en la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, este será, salvo, vendrán muchos falsos profetas, y a muchos van a engañar a ese Señor, y si no acortar en los días, nadie sería salvo, si no acortar en los días, nadie sería salvo por tanto engañador, y eso es lo que hay, pues que yo le di la razón al ateo, está bien, sí, ya, yo prefiero ser ateo, antes que ser un falso profeta, y si te conviertes, conviértete a Dios, lee la Biblia, y congréate en una iglesia donde hay señales, mientras tanto, lee la Biblia, haz lo que la Biblia dice, y te puede salvar, así de sencillo, el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino a los impíbles hace, errar, ahí eso, por eso está escrito acá, porque eso hay, vamos ahora, levanto manos para Dios, comienzo a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, salpar y al Hijo del Espíritu Santo, mi Dios, ten misericordia, ten piedad, rompe cadena, rompe a todas, quema al aldeal, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice a todos, señores, los presentes, los oyentes de la radio, confirma, Señor, tu palabra, que tu palabra no le dice vacío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 y alma te alaba, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, y amén, bajo su mano, quiero hacer una oración, primeramente, para los que nos visitan, por primera vez, si quiere, pasar de las tinieblas, a la luz, de la potestad de Satanás, hacia Dios, aleluya, y reciba perdón de pecados, en Cristo Jesús, y herencia entre los santificados, amén, la Biblia dice, en Romanos, 18, esta es la palabra de fe, que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, yo quiero ayudarlo, a hacer esa oración, la Biblia dice, todo el que invocare, el nombre del Señor Jesús, será, salvo, la oración, levanta su mano para Dios, levanta su mano, hacia tus ojos, oyente, la verdad, usted también quiere, aceptar al Señor Jesucristo, para ser salvo, puede hacerlo, ahí es donde está, haga un alto, cierra tus ojos, y diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todo poderoso, te doy gracias, en este día, he oído tu palabra, y yo creo que tu palabra, es verdad, Señor Jesucristo, yo te confieso, con mis labios, que tú eres, el Señor, y creo, en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado, de los muertos, Señor Jesucristo, borra mis pecados, límpiame, con tu sangre, que herramaste, en la cruz del Calvario, y que mi nombre, quede escrito, en el libro, de la vida, mi vestimenta, esté blanco, y resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, ahora Espíritu Santo, amén, y amén, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, amén, libre, libre, Cristo me hizo, libre, libre, me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre, me hizo el Señor, libre, libre, me hizo el Señor, para adorarle, para adorar, libre, me hizo el Señor, Amén Tomen asientos Usted que aceptó por primera vez al Señor Jesucristo Le doy tres consejos Uno Lea la Biblia Dos Ore que su oración ya llega En San Mateo capítulo 6 Ahí Jesús enseña a sus discípulos Cómo orar el Padre Nuestro Eso haga Y ahora también otras cosas Clámele a Dios Porque Él dice clama a mí Yo te voy a responder Y te hará entender cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Cuando me vea el Evangelio Comienza a conocer cosas nuevas Eso me pasó a mí Pues que sigo adelante Y no dejo el Evangelio por nada El diablo me ha querido matar Cuantas veces Y yo sigo adelante Porque al diablo no se le teme Se le teme a Dios Y el diablo no te puede matar Mientras Dios no le permita Pues Pablo dice Si Dios es con nosotros Quien contra nosotros Y a su nombre Dios te protege Aleluya Entonces Lea la Biblia Ore Y congrese Congrese A la iglesia Donde usted aceptó a Jesucristo Iglesia con señales Pastor yo no he visto señales Ya la va a ver dentro de un momento Ya Ya vamos a orar Ahorita va a ver la señal De ofrendar Ya